Hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues estoy aquí en el huertito, hago un vídeo así cortito, os espero, para hablaros un poquito del salto cuántico de conciencia que estoy realizando con el proceso de despertar de la mano de Yogananda y Yuteswar, que son los que me están guiando, enseñando, formando. Y esta noche ha habido un salto muy bonito, muy interesante, y estamos en el punto donde todo lo que me están enseñando, la formación, iris, que me están enseñando, están fusionando la nueva anatomía, que la nueva anatomía energética tiene que ver con, bueno, pues igual conocemos los chakras, el aura, pues todo lo que es la anatomía a nivel multidimensional y cuántico a través de cuando nos encarnamos desde la fuente hasta la materia, igual que tenemos un cuerpo físico, tenemos un aura, tenemos chakras, pues hay muchísima anatomía desconocida y toda esa anatomía es la nueva anatomía desde la visión crística donde se puede comprender y ver toda la estructura energética por la cual estamos formados. Toda esta información la voy a publicar en un libro sobre sanación, curación y la nueva medicina que estamos escribiendo los maestros y yo. Pero os quería contar un poquito todo esto para que vayáis conectando con toda esta nueva información. Por otro lado, de toda esta bioenergética cuántica novedosa que va a venir y que nos va a abrir conciencia para poder conectar con nuestro ser a unos niveles más profundos, porque en esta anatomía, como os digo, hay cinco niveles de capas físicas, hay más chakras y más niveles aurales, está la sede del alma, está el plan del alma, está la carta astral, está la quinta dimensión con toda su anatomía y cómo co-crea y cómo se organiza para co-crear. Hay un montón de lugares no conocidos hasta ahora. Yo los conozco porque me los cuentan ellos y porque llevo mucho tiempo trabajando con esta anatomía. En el punto en el que estamos ahora, en el salto de conciencia del 19, lo que hemos estado haciendo es que me han enseñado, me mandaron a formarme como graduada en hipnosis y trabajar intensamente la mente. Es decir, por un lado hay un trabajo bioenergético muy profundo, multidimensional cuántico, con una visión de unidad. Por otro lado hay una visión de trabajo, de reprogramación a nivel cuántico y multidimensional. Por otro lado hay otra vía de trabajo que es la hipnosis, la mente, el cerebro, el sistema nervioso y las conexiones neuronales de toda esta parte, que también aquí estaría incluido el subconsciente, junto a toda la parte bioenergética de la nueva medicina. El contenido es amplísimo. ¡Iris! Es amplísimo, complejo. Y claro, escribir este libro intentando que todo esto esté adaptado a todos los públicos para que todos podáis entenderlo, todos podáis practicarlo y todos experimentéis el cambio que ellos me están ayudando a hacer a mí, pues ahí yo también trabajo por mi parte de transformar todo ese lenguaje, todo este contenido de una manera fácil y práctica para todo el mundo. Que esta es la idea, que pueda llegar esto a todo el mundo. Por otro lado, en paralelo a la hipnosis, al trabajo mental, al trabajo bioenergético, a la nueva medicina, están fusionando todo este contenido y me están enseñando cómo trabajar todo lo que os estoy contando, desde la sanación, la curación, los suplementos, los probióticos, los microorganismos, el ADN, o sea, todo cuanto existe, entrelazarlo desde la primera vez que elegimos desde la fuente encarnar hasta la manifestación, cómo se entrelaza todo y cómo ver la causa de la enfermedad, de cualquier problema, en toda esta visión crística que es la visión completa de la existencia, de todo lo cuanto existe. Entonces me están entrenando para poder ver y localizar la causa en toda esta anatomía, desde la fuente hasta lo físico, incluyendo lo molecular, lo atómico, lo cuántico, lo mental, el subconsciente, lo físico. Bueno, está siendo mucho trabajo, intenso, muy intenso, estoy aprendiendo muchísimo, son 24 horas de canalización, de estudiar, incluso cuando duermo estoy meditando, me están entrenando, me están trabajando los maestros, muchas veces me despierto y los veo al lado mío, trabajándome, reparándome cosas a nivel físico, mental o multidimensional. Esta noche mismamente, ayer completé el trabajo que me decían que tenía que completar, que fue, es que es grandioso esto, después de trabajar todo el ciclo creativo con la nueva anatomía, desde la bioenergética y la hipnosis, y fusionado, me hicieron trabajar y reparar la mente, el cerebro y el subconsciente. Cuando se trabaja con el subconsciente, automáticamente conectamos y trabajamos con la quinta dimensión y con muchas cosas que no sé cómo explicaros aún, porque necesito integrarlas, procesarlas, para poderoslas compartir de una manera más sencilla. Y además, si no hay un hilo conductor de todo esto que os estoy hablando, os podéis perder. Entonces necesitamos un live de una hora con imágenes o cosas así, para poderos explicar mejor. Ya vemos cómo lo iremos haciendo. Por otro lado, ayer trabajé y alcancé la masa crítica en la sanación de la mente subconsciente, a través de la hipnosis, las sanaciones que ellos me enseñan, es decir, todo fusionado. Una vez que alcancé eso, el día de antes me habían dicho luego todo lo que tenía que trabajar, de crear una reprogramación donde conectara toda esta anatomía universal dentro de lo que me estaba trabajando. La verdad es que me fui a la cama sin saber cómo tenía que hacer eso y meditando para ver cómo lo hacía. Mi sorpresa es, porque, perdón, un break, es importante entender que cuando canalizamos con la intuición nunca tenemos que creernos los mensajes del universo literales, son metáforas. De unas veces van a ser literales, pero muchas veces son pistas, guías para abrir conciencia y hay como en la Biblia, tenemos que reinterpretar para entender. Muchas veces con abrirnos sucede y fluimos. Entonces me fui a la cama meditando en todo lo que me habían dicho que tenía que hacer, que no tenía ni idea de cómo hacerlo, porque era mucha cosa. Así que me abría eso y fue muy bonito, porque automáticamente llegaron y me dijeron ya es terminado el trabajo y ahí fusionaron todo lo que me habían enseñado de hipnosis, de bioenergética, la nueva medicina crística. Bueno, me fusionaron todo, cogieron ellos las riendas y reprogramaron a mi mente, a mi cerebro, me hicieron entrar en hipnosis, se incorporaron en mí y a través de mí fueron guiando y ordenando a toda la anatomía universal con todo el trabajo que habíamos hecho a que se reparara hasta dar el siguiente salto. Hoy por la mañana estuve meditando desde las 7 hasta las 10 de la mañana, con ellos también trabajando porque me quedé muy cansada y con dolor de cabeza y sabía que significaba que no se había completado. Así que con lo que me habían enseñado, yo cogí las riendas esta mañana y lo repliqué por mí misma. Entonces ya lo terminé, ya me siento súper mucho mejor y ya me dijeron fenomenal, ya tienes la herramienta con la que vamos a trabajar y vamos a dar el salto del día 19 que es hoy. Hoy tengo que trabajar con una compañera y aplicarle toda esta metodología fusionada porque es aquí donde yo al hacerlo y ella recibirlo, ambas vamos a recibir una iniciación muy potente que así me lo muestro yo a la Ana de Uteswar y ella se sincroniza con el trabajo que vamos a empezar a hacer a partir del día 21-22 y yo me preparo para dar el, por fin, el salto final del día 21. Fue muy bonito cuando me mostraban lo que vamos a hacer hoy por la tarde porque lo que vamos a hacer es que con todo este pedazo de protocolo que trabaja la causa real y auténtica me mostraban cómo todo esto se liberaba la oscuridad del ADN y se producían cambios en el ADN muy rápidos y efectivos. Mientras los maestros esta noche me han hecho la sanación y la iniciación que ha durado como tres horas ha sido muy bestia, muy bestia porque me mostraban cómo se metían dentro de la mente, lo que significa hipnosis hipnosis es que se abre como una puerta dentro del cerebro, dentro de la mente y eres capaz de trabajar pilotando desde dentro y la mente cumplir cosas que si no lo hicieras desde ese lugar el cerebro y la mente no lo aceptaría. Entonces ha sido súper bonito ver cómo Yogananda y Uteswar estaban dentro de mi mente cerebro dando órdenes universales reestructurando toda la anatomía dentro de mí. Claro, podía ver con clarividencia todos los efectos físicos y energéticos que esto tenía y ha sido súper curioso ver cómo salían bacterias, microorganismos, virus, oscuridades, programas de mi cuerpo, iban saliendo de la sangre. Me ha llamado la atención cómo salía una bacteria que yo sé que tengo ayuna, el estreptococo, de la sangre, cómo el herpes virus salía también del lado derecho del cuello, cómo toda esta información que se liberaba empezaba a mutar y transcender mi ADN. Todo eso lo he visto con una claridad absoluta, con una luz dorada, violeta, blanca, verde. Es que ha sido exagerado, brutal, increíble. Tres horas así. Y bueno, todo esto ha sido para la preparación, para estar preparada para concluir el salto del día 19 que lo haré hoy por la tarde con Carmenchu, que es parte del equipo Alma Cristal, que ya se encargará de llevar toda esta disciplina terapéutica a la parte infantil, a la parte de los niños. Ella está especializada en niños. Así que hay muchos proyectos y también queremos escribir un libro, del mismo que estoy escribiendo con los maestros, adaptado a niños, que queremos que, bueno, queremos no, Yogananda y Uteswar quieren que lo haga ella. Entonces os iremos contando cositas. Y nada, hoy por la tarde nos vemos con ella para aplicar todo esto, dar el super mega salto, prepararme para dar el salto final del 19 al 21 y crear en mi ADN lo que dicen que voy a crear. Aún me cuesta entenderlo. Así que hasta que no lo experimente no os puedo contar más. Luego sé que una vez iris alcanzada la conciencia del día 21 o 22, toda esta información la voy a incorporar, es lo que me han mostrado, dentro del remedio, os acordáis que hace mucho que os hablo del remedio, del remedio y de una suplementación concreta, de una manera concreta para reproducir ese antígeno que a partir del 21 o 22 entiendo que habré desarrollado en mí, entiendo, porque no sé si lo habré desarrollado o esa conciencia ya me permite manifestar el antígeno el día 15 de octubre porque es otra fecha que me muestran importante. Entonces no sé si el día 21 o 22 yo ya lo tengo en mí y lo puedo proyectar en los suplementos para compartirlo con vosotros o a partir de esa conciencia puedo empezar a trabajar con este antígeno y crearlo dándose como resultado el día 15. O sea, no lo tengo claro, sé que el día 21 o 22 se termina esta preparación y sé que el día 15 de octubre está manifestado algo, no sé si será ya el libro terminado con los productos o será a partir del 15 cuando se manifiesta todo esto. No lo tengo aún claro, pero vamos, cuando me lo comenten yo os voy compartiendo, ¿vale? Entonces simplemente quería compartiros lo que viene, ¿vale? Un trabajo maravilloso de poder tocar la causa, sanar la causa y para ello toda la preparación que me están dando. Muy intensa, a veces agotadora, pero entiendo que el mundo necesita este cambio. Yo también lo necesito, pero tengo que ser primero ese cambio antes de llevarlo al mundo. Tengo que ser ese ejemplo primero y hacerlo primero en mí y en eso estamos. Así que chicos, estoy contenta, contenta de lo que estoy experimentando, de lo que estoy consiguiendo, de todo lo que estoy aprendiendo y sobre todo muchas ganas de manifestarlo y sobre todo para poderlo compartir ya de una vez con todos vosotros y poder empezar este movimiento masivo que va a ser alma cristal, ¿no? Para poder despertar desde esta nueva conciencia, volver a casa y conseguir ese cuerpo perfecto, esa autocuración, que sé que puede sonar así como surrealista, pero no es surrealista, estamos trayendo una nueva medicina y esto ya es presente. Así que bueno chicos, mis chicas, gracias, 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 besitos y nada, nos vamos viendo, espero que muy pronto, almacristal.es. Bye.